El Pueblo El Pueblo No saben cuánto esperaba este momento ¡Suscríbete al canal! El escenario perfecto para una escena romántica. ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡No pasa nada! ¡Es una vela! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Ayudo! ¡Se viva el teatro! ¡El fuego! Disculpen, está loco. ¡Llávelo al bombero! ¡Llávelo al bombero! ¡El fuego es nervioso! ¡Que se suspende la charlateta! ¡Esta está fuera de la norma! ¡Es una vela! ¡No es nada! ¡Ayudo! ¡Llávelo al bombero! ¡Por favor! ¡Me siento mal! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Paren de grabar! ¡Paren! ¡Basta la charlateta! ¡Basta! ¡Lo siento mal! ¡Me siento mal! ¡Me siento mal! ¡Me siento morir! ¡Ya no puedo morir! Si, sea al público. La verdad es que estoy un poco nervioso. ¡Cómo siempre! Bueno, la vida a veces te pone grandes desafíos. Y este es uno de ellos. Bueno, si no fuera por el juego, no estaría aquí, ¿no? Si no fuera por el juego, no hubieran hecho nada en la vida, quizás. Si no fuera por el juego, no estaría vivo. Pero, ¿de qué juego estamos hablando? De ser protagonistas de nuestra propia historia. De volver a ser como los niños y niñas, que crean con lo que tienen, donde están, con lo que sea. Les queremos compartir nuestro viaje con esta poderosa herramienta de transformación, el juego. Y este viaje comenzó en el 2009, cuando decidimos volver a lo local, a lo lento, a lo auténtico, a lo antiguo. Como un acto político sin banderas y una forma de vida sustentable y alternativa. Fundamos, creamos muchos proyectos itinerantes, artísticos. Con un enfoque hacia la descentralización del arte y la cultura. En Europa y ahora aquí, en Chile. En 2015 llegamos a Sudamérica, con muchas ganas de compartir todo lo que habíamos construido y aprendido en Europa. Y decidimos juntos de construir, transformando, de construir un bus teatro, transformando un antiguo bus escolar de los años 70. Y para un público de 55 personas en su interior. Como este, pero más pequeñito y sobre ruedas. Y así, mantener viva una tradición muy antigua. La tradición de los circos y de los teatros itinerantes. Como la comedia del arte, por ejemplo. Viajando y trabajando, llevando el arte a pueblos, ciudades y campos, a veces, de Chile y del mundo, en donde no hay acceso al arte y la cultura. Otros lugares donde la cultura es considerada un bien de primera necesidad. Como frutillar, por ejemplo. Ustedes estarán preguntando, ¿qué hacen estos dos locos adentro de ese bus? Y bueno, jugamos. Jugamos a recuperar objetos en desuso. Y los transformamos. En personajes humanos, en animales, en seres fantásticos. Que les damos vida a través de nuestra voz y de nuestra manipulación. Nos inspiramos en nuestra propia historia. Teatralizándola. Ficcionándola. ¡Exagerándola! Así como vieron antes. Sí. Todo esto intentamos hacerlo. A través del humor, de la comicidad, de la espontaneidad, de la belleza. La belleza. Y cuando vemos al público, a las personas, reírse, suspirar, asombrarse, emocionarse, emocionarse. Confirmamos que lo que hacemos tiene sentido. Dos adultos jugando como niños con personajes prácticamente hechos con desechos. Y sí, el público se emocionado. Y sí, el público se emociona. Magia. Llámenlo como quieran. El juego es un medio de transformación podoresísimo, porque nos despierta la creatividad, la imaginación. Necesaria para poder vivir la vida más conectados con el presente y ser un poquito más felices. Einstein dice, Albert Einstein dice, el juego es la forma más elevada de investigación y aprendizaje. Bueno, si lo dice él, yo le creo. Yo también, yo también le creo. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Estamos viajando bajo la carpa del Circo Pánico, en Italia. Un colectivo de artistas itinerantes e independientes. Que conciben el arte como un medio de transformación, tanto personal como colectivo. Sí, esa fue nuestra primera escuela, en donde aprendimos a hacer con lo que teníamos, en el contexto que nos encontrábamos y con nuestras propias habilidades. Reafirmando que para concretar nuestros proyectos, no eran obligatorios las academias o las instituciones. Más bien estar con los ojos bien abiertos, para poder aprender un oficio a través del juego. Claro. Había solo un pequeñito problema, que recorríamos 15.000 kilómetros con 10 camiones en cada verano. La mitad del presupuesto lo gastábamos en combustible. Así que decidimos que teníamos la, 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 era una necesidad volver a lo sustentable. Entonces viajamos al sur de Italia, a un pueblito llamado Capra Grasa, y adquirimos un pequeño camión, transporte de caballo, que lo destruimos y lo hicimos de nuevo. Y ese fue nuestro primer teatro itinerante. Lo llamamos Capra Grasa. Con ese camioncito pudimos viajar por los pueblos y ciudades de Italia, volviendo a lo local, lo auténtico, un viaje lento. Recorríamos 500 kilómetros por verano. Así, montando una instalación de vida y de arte junto a la comunidad. Vivir viajando es un constante desapego y adaptación a personas, lugares, culturas, idioma. Y eso ha sido parte importante para aceptar y aprender estas reglas del juego. Después de 10 años de vivir en Europa, nació la necesidad de volver profundamente a mi tierra y poder compartir mi experiencia de vida y arte. La llegada a Chile no fue fácil para mí. Un lugar muy lejano, al final del mundo. Pero en esa gran dificultad, sentí que ahí estaba nuestra gran fortaleza. Seguir manteniendo viva esa tradición y llegar aún más a descentralizar el arte. Y qué más que hacerlo al final del mundo. Así, seguimos nuestra misión y nació una familia. Nacieron dos hijos aquí en Chile. Uno de nuestra unión biológica y otro de nuestra unión artística. Uno se llama Olmo y tiene 7 años. Y el otro se llama Mastodonte. Nuestro bus teatro. Nacemos como familia. Recuerdo, hay un recuerdo que relaciona mucho mi oficio con mi infancia. Con mi familia, a los 5 años fuimos a París. Y fuimos a ver una exposición que venía directamente del Whitney Museum de Nueva York. En ese lugar, vi algo increíble. Era una obra hecha de juegos y juguetes. Todos prácticamente confeccionados con alambre, trapos, desechos. Ahí me acordé que era lo mismo que hacíamos en la casa con mis padres. Agarramos los restos del taller, los trapos de mi mamá. Y montamos un mundo fantástico. Ahí entendí que el juego podía ser arte y viceversa también. Estoy hablando de la increíble obra de Alexander Calder, un artista, escultor, diseñador que creó un circo en miniatura, que ahora está en el Whitney Museum de Nueva York, como decía antes. Y 30 años después, decidimos hacer un homenaje a ese gran artista, porque es un hombre que nunca dejó de ser niño. Así que agarramos todos los desechos que teníamos en la casa, en la Casa Rodante, y construimos nuestro primer circo en miniatura. Y para eso actúan teteras elefantes, cíclopes cafeteras, perros de ropa que se creen cantantes líricos, y muchos otros personajes. Un mundo imaginario que toma vida gracias al juego. Nos encantaría que las futuras generaciones no perdieran este instinto de jugar donde sea, con lo que tienen y con sus propias habilidades. Este mundo maravilloso que crean nuestros hijos e hijas cuando simplemente juegan y se dan la posibilidad de que la magia ocurra, es la base para crear nuestra propia historia, para ser protagonista de nuestra propia historia. Y para que esto suceda, necesitamos confiar en el arte del juego. Jueguen, jueguen, jueguen.